Que manda, los padres por la taza, mala propaganda Papá que te digo, ahora te comen el oído No vayas a interesar lo que no se perciba Y como no puse otra de ti, furioso por ti Dime que pongo el bebé ¿Qué? Me junto a ver, a quien tú quieras Y yo te juro que siempre es así Yo nunca tuve una mala invención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Porque digo que no hay otro que sí Yo nunca tuve una mala invención Con mi cuerpo negro, mi espalda Puro, puro chantaré Puro, puro chantaré Siempre es el tuyo que quieras Yo te quiero quien no quiera Puro, puro chantaré Puro, puro chantaré Vas siempre con el aire Te lloré en ti, me ven a ver ¡Aquí! ¡Bara más! ¡E, eh, 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 eh ¡E, eh, 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 y 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